Es que el suicidio, entender que el suicidio no es un acto impulsivo, sino es un acto que se da, o sea, tenemos que entender el suicidio como proceso, no como un hecho. ¿Qué quiere decir como proceso? Que el suicida adelanta el proceso de suicidio, llega al acto suicida después de atravesar todo un proceso. Incluso hay quienes hablan en la literatura sobre el suicidio de la vía del suicida. Y básicamente uno encuentra en la literatura tres etapas fundamentales, que es importante conocer para saber que es evitable. La primera etapa es la etapa donde se instala, básicamente, se instalan las ideas suicidas. Se instalan las ideas suicidas. Y esa etapa se caracteriza porque en esa etapa la persona tiene pensamientos persistentes sobre muerte, sobre suicidio, sobre métodos suicidios, y se vuelve algo así, para ponerlo en términos muy accesibles, se vuelve algo obsesivo la ideación suicida. ¿Listo? La segunda etapa es la etapa dicotómica, que es una etapa bien compleja, que es donde la persona, básicamente, la mente del suicida, y esto es muy importante entenderlo, básicamente ha llegado a volverse tan rígida, tan psicorrígido el suicida, que solo tiene dos opciones, vida y muerte. ¿Sí? A veces uno escucha que, pero es que espere, que es que la vida es muy bonita, que es que no sé qué, que es que se dice más, que mire, que los que lo quieren, que el suicida no está para eso. El suicida solo tiene dos ideas en la cabeza, dos opciones, vida o muerte. Eso es muy importante para la intervención, tener en cuenta eso, vida o muerte. Y esa etapa dicotómica va acompañada, y ahorita miramos, con una serie, con un lenguaje, si se quiere, en el cual el suicida le está comunicando a su entorno, me voy a suicidar, necesito ayuda. Y a veces no lo sabemos leer, por lo general no lo sabemos leer. Y viene la tercera etapa, que es la etapa de la consumación del hecho, que es una de las etapas más paradójicas que hay, porque en el momento de la consumación del hecho, cuando llega esa etapa, el suicida ya ha tomado su decisión, ha decidido el método, ha decidido la hora, ha decidido el sitio, ha decidido absolutamente todo, y entonces está en lo que algunos llaman una tranquilidad macabra. O sea, el suicida se nos aparece como una persona, una persona antes de suicidarse, de haber recorrido esa, si yo me la encuentro, es una persona que está tranquila, que no presenta ningún signo, y muchas veces yo sé que la persona se va a suicidar, y lo veo, y digo, listo, superó el problema, y pasó la cosa. El problema es que él ya no tiene ansiedad, no tiene el problema de la dicotomía, no tiene absolutamente nada de eso, y simple y sencillamente ya decidió la cosa, y entró y consumó el hecho. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, lo primero es tener en cuenta que es evitable porque no es un acto impulsivo, sino es un acto, es un proceso que se da por etapas. Y en ese proceso que se da por etapas, el suicida nos va dejando una serie de señales, de advertencia propias del comportamiento suicida. que si yo en un momento dado sé leer, y ahorita miramos cómo, pues yo puedo intervenir y salvar una vida. Esas señales, pues son una serie de cambios abruptos en el comportamiento del suicida, como por ejemplo, aislamiento. Me aíslo, ¿sí? Me aíslo. Pierdo el interés por las cosas que antes me interesaban, me vuelvo apático. Hay alteraciones del apetito. ¿Cómo mucho o cómo poco? La depresión es un elemento fundamental en el suicida, ¿cierto? Y a través del lenguaje, es muy importante, de manera explícita, muchos suicidas manifiestan su intención de suicidarse.